Y seguimos con lo mejor, creando éxitos y más éxitos, con tu orquesta peninsular. Giovanni y su regmo Suena los cueros, suena los cueros Mix instrumental 2, para los seres ¡Oh, celos! Para que nos baile todo mi lindo Ecuador Y esta vez, con más fuerza, con más fuerza y más sabor Para la serranía ecuatoriana ¡Allá vamos! Y sacándose el pañuelito, ¡ese pañuelito! Harás bailar a la marita, ¡ve! ¡Tambón! 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 ¡Ay, qué rico! Bailando, gozando, hasta el amanecer Con el mismo sentimiento Giovanni y su regmo ¡Eso, eso! ¡Siga bailando! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! Y para todos los crios ¡Cómo lo gozan! ¡Agarradito! ¡Agarradito! Y esto es lo mejor De mi música ecuatoriana Pa' que lo goces con cariño Sin imitar a nadie Giovanni de la Cruz ¡Gosa tu orquesta! ¡Hey, hey, hey, hey! Y este es el estilo único Giovanni y su regmo ¡Hay uno más!